Con su presencia, Cristo el Señor está aquí en medio de ustedes. Que Él fomente su caridad fraterna, participe en sus alegrías y les consuele en estos momentos también de tristeza. Que decimos, sea hogar de caridad, desde donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo nos conceda, por su espíritu, la gracia de compartir junto a Él la bendición de este centro policial. Isabel Reyes, el padre del policía, hoy y la unidad comunitaria, ahorita uno lleva el nombre de su hijo. Que deciden, no tendría palabras para expresar el sentimiento que, y el profundo vacío que nos ha dejado nuestro hijo. Que como lo acabé de decir, con las mejores condecoraciones y con el mejor oro del mundo, me lo podrían devolver. Pero el Señor lo llamó, y él lo va a detener en su seno y velará por todos nosotros. En todo caso lo recordaremos como lo que fue, un héroe, como ha sido declarado. Él llevó la sangre, en la sangre llevaba la palabra policía, porque eso es lo que fue. Y por eso ofrendó su vida, por salvar la vida de sus compañeros, y la de un inocente. En todo caso, muy noble la policía también reconocerlo, y el UPC lleva el nombre aquí en la tolita. Sí, vemos que en honor a aquello, llevará su nombre esta unidad comunitaria. Gracias.